A ver, a ver, a ver. Yo sospecho mucho de Mayo porque va a su gola, ¿eh? Mentira, mentira. Yo creo que es Mayo. Yo también, yo creo que es Mayo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Sacadme, sacadme! ¡No, tío! ¡No! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡No hay que ir! ¡No! Me ha salvado la vida, Trolli. ¡Te saqué! ¡Eh! ¡Ah! ¡Poderoso! ¡Y era yo! ¡Y era yo el asesino! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Hola, mis lunáticos, ¿cómo están? Bueno, lo que acaban de ver fue un video subido por el youtuber Mika-Kraft. Y, pues, lo puse porque me dio ternura, me dio mucha risa. Fue una de las mejores partes que ha hecho Este video, este youtuber Por cierto, si algún día ves esto No sé, la verdad Os mando saludos a usted y a Trollino Y bueno Como todos se enteraron Es un video michelino Los que entiendan y los que han visto Sus Videos, pues me entenderán Obviamente, suscríbanse a su canal Son muy buenos youtubers los dos Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Solo quería decir eso Adiós